Ven Ven Hagamos esta noche un especial Y será El más hermoso sueño que vivimos Ven Y a todo el mundo duerme y la ciudad Descansará La fiesta de nosotros va a empezar Ven y baila Baila conmigo Ven y baila Ven Ven Te enseñaré mi baile del amor Es mejor Si necesito estar enamorado Ven No te hace falta llevar el compás Para amar Para amar Que la música no deje de tocar Ven y baila Oh Baila conmigo Oh 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 Ven y baila, baila conmigo Ven y baila, baila conmigo Ven y baila Ven y baila conmigo